¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en día martes y creo que ya pasó como una semana y media más o menos de todo el incidente, ¿no? Hace ocho días. Ocho días, ya para una semana. Entonces, ustedes me pidieron que grabara un video sobre cómo seguía el señor Víctor, cómo ha estado y yo desde ahorita que llegué, pues ya lo veo mejor, ya me contó, estamos platicando un ratito antes del video y no sé, don Víctor, algo que les quiera contar. Sí, no, pues darle gracias a toda la gente por el apoyo y por las bendiciones y por preocuparse por este señor ya veterano, pero gracias a toda la gente que me ha apoyado. Sí, porque creo que, bueno, ahí ustedes, la mayoría de personas comentaron y antes de que se me olvide, quiero agradecerle a Héctor Haro. ¿Se acuerda usted, don Víctor, que hace tiempo yo bajé a San Luis y me acompañó un señor, un señor alto? Sí, periodista. Uno que viene en un carro negro. Es de la radio, ¿no? No, no, no. Sinceramente no sé, se llama Héctor Haro, que le trajo comida de perro y unas botellitas de agua. Ah, sí, sí, sí. Hace por temporadas de Navidad más o menos. Sí, 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 ya sé. Bueno, pues Héctor Haro me hizo una donación para lo de las... Ah, ¿le dio ese llamar? Ajá. Ah, mire, pues él me hizo una donación para lo de las medicinas. Ajá. Ya que yo pagué a las medicinas, pues él me ayudó con una parte, así que Héctor, pues muchas gracias por ir ahí a aportar algo. Y yo hace tiempo hice un sorteo ahí en mi canal, porque llegamos a 10 mil suscriptores. Entonces hubo una persona que ganó 500 pesos, pero dijo que se los iba a donar a usted. Se llama Leonel Iribe. Leonel Iribe. Así que si quiere agradecerle por los 500, aquí está, pues para que la gente vea. Son 500 pesos que se los ganó él, pero él dijo, se los quiero donar a don Víctor. No, pues, ¿cómo se llama? Leonel Iribe, en el canal creo que es Leonel Iribe. No, pues gracias, Leonel Iribe, por esta bendición. Y quiero que sepas que hay que tener fe en Dios y Dios te va a bendecir por lo que estás haciendo. Y gracias por ese apoyo tan grande y a toda la gente. El señor que me regaló esta chamarra, creo que está en la radio de Tecate. Me regaló la chamarra esta y me regaló un billete a mil. Ok, sí. Gracias. Sí, es que creo que Héctor Aro, a lo mejor se está confundiendo a usted, pero creo que él es de Estados Unidos. Él ese día cruzó, a lo mejor nos estamos confundiendo a usted de persona, pero Héctor Aro sí vino una vez aquí conmigo. Sí, es que llegaste tú, llegó él. Ajá, sí. Y tú ibas de salida ya. A lo mejor fue periodista antes, ¿verdad? A lo mejor no sé. Pues decía a la radio, me dijo que era. Ah, bueno, pues a la radio de la radio yo ni sabía. No me acuerdo su nombre. Y gracias también, unas personas de aquí de Tijuana, olvido los nombres, pero pusieron en estos días, pues cuando pasó todo el incidente, que iban a venir a traerle comida para sus animales y eso. Y creo que sí le trajeron más. Sí, me han traído todo y gracias por eso que la gente, todavía hay gente buena. Hay más gente buena que mala todavía y pues la gente apoya a la gente, pues. Y más yo como estoy aquí, lo que gracias a Dios que pues todavía estoy aquí con vida. Que ya me andaba llevando el patatú, pero pues ya voy para los 69 años, pero ahí voy, ahí voy poco a poco. ¿Cómo fue, don Víctor? Es que muchos vieron el video cuando vine, yo conocí cuando se sentía mal, que le traje un caldo de pollo. Sí. Pero después vieron cuando nos fuimos al hospital, pues que iba todo malo. Ajá. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue para que los que no lo han visto o los que vieron así nada más, para que les cuente qué fue lo que pasó? No, pues tenía mucha fiebre. ¿Pero cómo empezó de...? El estómago. ¿El estómago? El estómago veloz empezó a cerrar todo el pecho. Ya cuando llegaste tú a recogerme, ya el pecho ya estaba, no podía respirar, pues. Y la fiebre es muy alta. Pero ya tenía seis días. Seis días, además que no me animaba a hablarte, pues. Además que ese ya me vio el Mariano como estaba, ya fue cuando te habló. Sí, porque el Mariano fue el que me habló. Sí, me habló porque bajé yo de arriba y me encobijé porque ya no aguantaba la fiebre. Y no, pues gracias a Dios, que le doy las gracias a los de la ambulancia, me atendieron bien. Y la doctora del Hospital General de Tecate, en la noche, me trató muy mal. No me quiso atender. Así de plano, así es que ahí les encargo. Hay cuenta que cuando nosotros recogimos a don Víctor, nuestro plan era llevar a don Víctor a donde están las letras de la Romborosa. Porque ahí hay una ambulancia. Había una ambulancia porque era todo lo de Semana Santa. Un centro de salud. Ajá. Entonces, lo que pasó, creo que fue un día domingo. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que cuando llegamos a la caseta, le comentamos a la persona de la caseta si no nos podría apoyar con la ambulancia. Dijo que era mejor que lo hiciéramos con ella. Ajá. Porque ellos tenían como el contacto directo con emergencias. Y ya fue que llega esta ambulancia. Es una ambulancia que no es de Cruz Roja, no es de Aguiluchos, es una nueva como fundación. Este, olvido el nombre, pero vayan a ver el video para que les apoyen. Si ustedes quieren, no sé, hacer una donación para ellos también, para equipo que quieran comprar, pues ahí está en ese video del contacto de la persona. Olvido el nombre ahorita, pero pues para que lo vayan a checar. Después de ahí nos trasladamos, yo en la ambulancia con usted a Tecate. Ajá. Él se quedó con el carro y nos acompañó. Ajá. Creo que los de la ambulancia nos atendieron muy bien. Le pusieron, ¿qué? Suero, creo. Para estabilizarme. Ellos me estabilizaron la fiebre y todo. Me pusieron suero y paracetamol líquido en el suero. El agua, no sé qué sería, si sería suero, sería agua, pero eso me abrió el pecho. ¿Y eso le ayudó mucho? Ajá, porque allá en Tecate la doctora no me puso nada. ¿Cómo fue yo cuando llegó ahí? Porque yo, pues a mí no me dejaron entrar. Llegó la ambulancia, me bajó en la camilla y me brincaron ahí donde estaba acostado adentro. Ahí me brincaron con todo lo que yo había puesto en las venas y fue todo. Y no, la doctora no, me trató muy mal y no, le dije que un análisis y me dijo que si ella quería me hacía análisis. No, no, así de plano y no, pues no me puso nada. Nomás me acomodaron y lo que yo había puesto era la ambulancia. Ok. La ambulancia esa, pues le doy gracias a la de la ambulancia que se portaron muy bien. Me atendieron muy bien y me bajaron la fiebre. Desde el hospital nada me pusieron. A lo mejor cuando, o sea, estaba ahí inconsciente a lo mejor, o ahí pues a lo mejor sí le pusieron suero o algo, ¿no? Yo creo. No, lo único que dijo que me había puesto más paracetamol en el agua, pues. Porque no me yetearon ni nada. Pero yo quería que me dijeran que tenía. Sí, porque la señora me dijo que, bueno, la doctora me dijo que le habían puesto, creo, suero o algo así para hidratarlo. Lo habían hidratado. Y paracetamol para... Pero era lo mismo que hicieron en la ambulancia. Sí, pero lo mismo, pero yo no vi que me habían puesto nada. Ah, sí me pusieron nomás un suero con el paracetamol. Pues la ambulancia ya me había estabilizado. Ya me habían estabilizado ellos porque yo a todo esto cerrado, pues. Lo que sí estoy de acuerdo con Víctor, lo que a mí no me gustó fue que dijeron de volada que era COVID. Que dijo la señora, bueno, la doctora, perdón, dijo, pues parece que es COVID. Entonces, se me hizo muy apresurado, pues, que dijeron que era entrando. Entonces, muchas personas empezaron a comentar. Isaac, ten cuidado porque en los seguros, a veces, este, para quitarse el trabajo encima, pues, nomás les dicen que es COVID y los mandan para COVID. Algo así, pues. Ajá. Y hay que morir. Entonces, ahí me preocupé. Pues, yo le dije, pues, si hay algo que hacer, yo sé que eso no es de paga, pero si hay que pagar o algo, lo que sea, por bajo de la mesa, yo qué sé. Pero para que lo atendieran bien, pues. Pero la señora, la doctora, perdón, nos dijo que estaba bien usted. Entonces, ahí ya fue un día, no me preocupé, que no lo pasaron al área de COVID porque si lo hubieran pasado. No, ahí me muero. Ahí me muero. Pues, otra historia, pues, ya fuera otra historia ahorita. Quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor estuviera bien, pero estuviera todavía ahí en el hospital, no lo sé. Y, don Víctor, pues, cuando yo llegué, no me creían que usted, este, pues, que era una persona que vive en la montaña. Pues, yo le dije, es que él no tiene, digamos, familia, no tiene nadie. Y me dijeron, eres familiar. Y dije, no, yo no soy familiar. Le digo, simplemente soy un amigo de él y así. Y ya fue la forma, pues, que me pudieron dar respuesta a mí. Porque si no, no me iban a dar, este, respuesta de usted ni nada. No, sí, pero también la doctora, pues, es un hospital público. Si yo no he hecho un análisis, me lo deben de hacer. Ya si cobran aparte, pues, no cobran mucho en un hospital público. Además, no deben ni de cobrar. Ellos tienen su sueldo y todo, pues, el gobierno les paga, pues. Y no, pues, fue una mujer muy déspota. La neta, muy, como que está frustrada esa doctora. Sí, la verdad, es una doctora de esta grada. ¿Cuánto años? Tanté, unos 50, ¿no? Yo creo, unos 40 y tantos. No, cincuenta y tantos, yo creo. No, cuarenta y tantos, cincuenta. Pero, no, pues, que eso de portarse así con un paciente que va bien enfermo y tratarlo así de esa manera, pues, no. Yo, porque no iba bien, sino, pues, le dije que quería un análisis. No, me mandó por un tubo. Así, no, nomás que no vi el nombre de ella. Aquí lo traen, pero no podía ver en hace rato. No podía ver cómo estaba y, para haber visto cómo se llama, pues. Ahora, este, pues, ahí si llegan a ver los videos de alguien del centro de salud o algún enfermero de algún otro hospital, pues, nada más es uno que sean un poquito más empáticos con las personas. Sí, el hospital público de ahí de Tecate, el hospital general de Tecate, turno en la noche. Sí, es de La Juárez, es el hospital. Digo, a mí me dieron respuesta bien, pero si don Víctor dice que adentro, pues, le trataron así. No, yo sé cómo me trataron, yo sé. Pues, entonces, habrá que, que tenga más cuidado, pues, yo digo, que tenga más cuidado. No, es que un paciente, yo estoy viendo que hay varios hospitales que, como ahí, como que la gente mayor, nomás, no. Gente de la tercera edad, como yo, no. Como que quieren que se muera uno más pronto. ¿No quieren hacer el trabajo? Ándale, exactamente. No quieren, pues, hacerle lo que deben de hacerle a uno, pues. Porque yo, como iba, era para que hubieran hecho un análisis o una radiografía a ver cómo. Pero estuvo bien que no me hubieran pasado más para adentro, porque a lo mejor ya me hubieran formado más. Hubieran agarrado una infección. Ajá, exactamente. ¿Algún virus? A como iba, y lo que me alivinó fue el oxígeno. La ambulancia me puso un oxígeno, eso me empezó a traer, y luego ya con lo que me pusieron la vena, empezó a estapar el pecho. Lleva mejor ahí. Ajá, y el brazo, me duele, todavía todo esto. ¿Y cómo fue la recuperación, don Víctor? No, pues, fíjate que la penicilina pura inyectada y la pastilla, me tomé unas cuantas, porque como no me cayeron bien, y yo, no, pues, con la penicilina inyectada tengo. ¿Sí, estuve inyectando? Sí, con eso se me quitó todo, hasta los olores de hueso. No me podía parar, me dolía todo esto. Todo esto, como entumido, se me quitó todo a los días. Fueron diez días. ¿Diez días? Diez días, diez pastillas. El tratamiento era de diez días. Ajá, y las inyecciones eran una cada veinticuatro horas. Y no, eso me alivianó, y gracias a Dios que, pues, aquí estamos. Aquí andábamos, nomás, ahorita estoy haciendo poco ejercicio, a caminar nomás al oxo, pero, ya unos días más voy a empezar a caminar para abajo, aquí, aquí, luego, luego, y luego, por allá, por aquel lado, y lo doy vuelta y aquí salgo. ¿Para no perder la condición? Sí, para no perder la condición. El tiempo que se aventó en la montaña, porque algunos van a imaginar, tal vez, de que, ah, don Víctor se fue a su casa y se acostó en su camita, no, no, no. Pues, usted, cuéntenle cómo, cómo se alivian usted, pues, que se van las piedras y se van al, al mero arriba. Sí, no, pues, duré diez días, pero, traté de caminar y, pues, ahorita no he subido para la montaña, porque todavía estoy un poco débil y me fatigo un poco. Pero ahí la llevo con el ejercicio y ya voy a empezar a escalar, voy a empezar a escalar otra vez y con el bastón y agarrar condición. Pero anduvo, ya va, ya se aliviano, pues, en la, en la mera cuesta de la montaña, va en su cueva. Sí, aquí, no, aquí arriba. Aquí, digo, aquí. Sí, aquí tengo la casa de campaña y todo, de aquí no se mira. No. Ahí está debajo, donde está el pino, debajo de la piedra, ahí está la casa de campaña, tengo todo ahí ya. Ok. Ya me voy a cambiar para acá, pues. ¿Oh, sí? Sí, me voy a cambiar aquí. ¿Y eso? Sí, porque allá, la piedra, ya se ve más para abajo. Ah, sí. Ya viste la, ah, bueno, es el que me caiga encima y. Sí, ahí hay un video cuando fuimos a su cueva, ¿se acuerda que cocinamos los taquitos de carne? Sí, la carnita asada. Ajá. Ah, pues, la piedra, o sea, nos dijo usted que ya se estaba bajando. Pues ahí estaba, ya cuando estaba quebrado, donde está sosteniendo, no, pues nomás se va a hundir para abajo y pues donde salgo. ¿Se está bajando más o qué? Sí, ya, ya, ya me tengo que agachar, pues. Ok. Onde está la hornilla, que habías parado bien. Ajá. Y ya me paro y pego arriba, pues. Ok, claro. Quiere decir que se está, y ya la rajada, donde está sosteniéndose, ya está más quebrado. No, pues se puede quebrar. Si ese pedazo se cae para abajo, la piedra va a hacer esto. Ajá. Se va a sumir para abajo nomás. Pero la entrada se va a cerrar y la única salida es para arriba. Pero está muy oscuro. Imagínense que se quede ahí. No, y aparte como la piedra abarca todo eso. No, que no encuentre salida. Y luego como la piedra abarca todo eso, pues se va a hundir y le puede tapar las pasadas de. De al lado de arriba, pues. Por el túnel que va para arriba. Ok. Y, pues no, está peligroso. ¿Y a dónde se vamos a ver? ¿Cómo le va a hacer? ¿Hay cueva ahí o cómo le va a hacer ahí? La casa de campaña la tengo adentro, debajo de una piedra. Como allá, pues. ¿Va a vivir en la casa de campaña? Sí, ahí ya la hicieron el calor, sí. Pues ahí para que no se metan ningún animal. Ah, y entonces si alguien quisiera donarle una casita de campaña, ¿está bien, no? Eh... ¿A más adelante? No, yo quisiera una casa de campaña individual, chiquita. Eh... Es más, porque esta es de... Tiene ventana. Y arriba va una lona, pero se la quito y tiene pura malla, pues. Ajá. Y, pues, ya mientras te ofrezco ahí, pues, está bien grandota, caben cuatro. Ah, entonces, ¿quiere una más individual? Sí, una individual para... Para así la amarro bien y el aire no me la mueve, pues. Ahí adentro, y adentro no cae agua ni nada. Ok. Y ahí, y luego ahí mismo voy a hacer una hornilla. Ok. Ahí ya tengo ahí todo listo para hacer una hornilla. Y nomás quito fumigar bien. Y ahí les encargo un... Spray. Una familia dijo que me iba a tener medicina para las garrapatas. Ahí le encargo. Una familia que vino. ¿Ocupa usted para las garrapatas? Sí, nomás que... Aquí venden pastillas para las garrapatas, una a tres meses el efecto, pero yo no voy a comprar una pastilla en 800 pesos. Ajá. No, pues, está muy cara. Ok. Es la pena a los ricos. ¿Y un spray? Un spray, nomás para fumigar el suelo, los perros no los fumigó. Ajá. Ya están grandes, se los pegan las garrapatas, pero no les pasa nada. Ok. Y... Igual usted tenga cuidado, pues. No, yo cuídame la riqueza, porque... Pues, ya pegó aquí arriba la riqueza y a lo mejor por ahí andan las garrapatas con riqueza. Sí, yo le digo que hubo un caso, pues, de una persona que... Un niño, que era una niña, falleció por eso, por algo de garrapatas hace unos días. Entonces, para que tengan cuidado usted, pues, que está muy pegado a los perros, pues. Sí, por eso abrí la casa de campaña, me meto y ya no se mete ni una garrapata. Ok. No hay por donde se meta, porque cierro, pues. Ok. Y ahorita está cerrado todo y no se mete... Ni un zancudo se mete para adentro. Pero con el spray, ¿le va a ayudar? No, sí, el spray y un repelente. Porque hay mucho zancudo. Va, irá, irá. Ahí anda uno, mira. Sí, el zancudito ya va a ser temporada. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ah, es un zancudo eso, pican. Sí, sí. Pican y, pues, no. Y hace tiempo, muchos me han comentado eso, don Víctor, de que cuando voy a ir a acampar. Porque se fue que hace mucho dije que iba a venir a acampar con ustedes. Ajá. Y que dijimos y todo eso. Y es que cuando lo dijimos era tiempo de invierno. Entonces, el frío está bien fuerte, pues. Entonces, yo iba a esperarme al tiempo de calor. Y ya está llegando el tiempo de calor. Así que, no sé si en estos días o más adelantito hagamos un video así, ¿no? Sí, pero necesitamos subir ahí arriba. Yendo ahí a donde fuimos cuando comimos el caldo de pollo arriba. Ah, ya está bien suave. Pero también aquí está suave, mira. Ajá. Ahí es aquella punta. ¿En esta? Sí, aquí, aquí, aquí. Aquí al lado derecho. Ah, ok, ok. Ahí llegan los rapeleros. Ahí está una caverna grande. Ajá. Y ahí no, ahí está todo de ar. Y ves todo el paisaje de la carretera para aquel lado, pues. Y para el otro lado y todo se ve. Y ahí se mira cuando pasa el tren del gabacho. Ajá. El del pasajero. Pasa uno a las... Creo que a la una y el otro pasa a las tres. ¿Y de ahí se mira? Sí, ahí arriba se ve todo en la noche. Ahí sí. Y se ve por donde va por la montaña para arriba. Ajá. Es una chulada. A ver, ahí por si quieren que hagamos ese video estaría... Sería bien de ir para allá arriba. Sí, acampar y en la noche se va a ver, se ve todo para allá. Más que nada porque la gente quiere ver, pues. Quieren que grabe en la noche. Ajá. Que grabe en la noche a ver si se ve algo, si... Usted sabe, ¿no? Todo lo que hemos practicado. Bueno, más con que caiga infrarrojo. Ajá. Para ver qué se ve. Ocuparíamos, ocuparía yo buscar, pues, la forma de... De, de... Para que ese video salga, salga bonito, pues, se vea bien. Y a ver qué pasa en la noche. No, es que haya luna llena. Que haya luna llena para que se vea... Ah, con la luna llena se vea... Sí, una chulada, allá arriba se ve como de día, pues. Si, a nosotros ahí en el rancho cuando... Cuando hay luna llena, no se ocupa lámpara. No, aquí menos. Andas bien a gusto, se mira bien. Y allá hay luz de ciudad, allá pega luz y aquí no. Aquí no va. Nada pega aquí, pues, en la Romulosa casi no hay luz. Y no pega nada, está limpia toda la montaña, pues, se ve como de día. Se ve bien. Aunque no haya luna, se ve bien, pues. No, pues, ocupamos venir un día de estos. ¿Cómo le fue, Víctor, el... Allá al rancho, ¿qué le gustó? Sí, está suave, lo que me gustaría ver a donde dices que hay agua, a ver si hay el... El... El mero venero, pues, que ahí debe estar. Es que si sale un chorrito, adentro está toda el agua. Pero necesito ver dónde sale y ver cómo está el... Ajá. El terreno. Porque a lo mejor puede escarbar y sale el... El chorro y si no, pues, sembrarla. Y si hay un chorrito, sembrar para que salga bastante. Ok. No más que eso, pues, necesito, como te digo, una botella de vidrio con tapón de corcho. Y en la mañanita, llenar en el mar. Llenar la botella de agua. Ajá. Y hacer una oración, llenar la botella de agua y ponerle tapón. Y ya se pone en el venero, se hace para que metas la botella con el corcho para adentro. Lo metes así cerrada. Y esa va a empezar a... A jalar el agua dulce. Pero con agua de mar. Sí, agua de mar. Uy, pero para conseguir agua de mar, tú no quieras encenar nada. No quieras encenar nada o a Rosarito o a Tijuana, pero necesitas... Debe ser en la mañanita. Debe ser en la mañanita, tiene que ir a la botella y pedirle adiós. Ok. Y luego ella va y se siembra. ¿Y eso no lo aprendió? Allá me lo enseñaron los coras de Nayarit. Y una tribu de poblanos, que no son de Puebla, sino de Durango. Ah, ok. Que es donde pertenecía mi abuela. Y... Y pues allá me enseñó dos, tres jales. ¿Y así le hacían para sacar agua? Sí. ¿O para encontrar? Siembran en veneros que hay chiquitos. Ahí se siembra. Y al... Se hizo un año, sale el chorrón de agua. Ajá. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y ya se... O sea que eso hace que... Porque hay muchas partes que hay agua dentro del cerro y sale poquita. Y de ruta que adentro está el mero... El mero agasajo de agua, pues. Pero nomás sale poquita porque pues nomás esa salida tiene ahí. Ok. Ya se les carga uno y le pone eso. Va a jalar hasta que desbarate todo. Y ya sale el chorro de agua. Ajá. Sí, tiene su chiste eso, pero hay que hacerlo hacer. Ok. Y hacerlo con fe también. En Hinaloa, ahí en Escuinapa, digo, en Agua Verde, ahí para el caimanero. Ajá. Como es una noria. Ajá. Y pues está bien hondísimo, hay pura agua dulce. Y a cierta distancia está en la boca del río, pues. Ajá. La boca del río y sale agua, sale esa agua salada porque el mar, en la boca del río, el agua del mar entra hasta como dos, tres kilómetros para adentro, pues. Ajá. Yo te digo que en el mar hay agua dulce, pero para hallarla. Ese es el problema. Estaría bien para un video, ¿no? Buscando agua dulce en el mar. No, y hay partes en el mar que por allá, medio mar, hay una montaña que para y te llega el agua aquí, en la cintura. Pero si te vas a un lado, son hasta un kilómetro de hondo. Son montañas como aquí, pues. Ok. Es como si me parara arriba de aquella montaña aquí todo lleno de agua y me paro allá, pues así igual. Y por eso los barcos tienen su... Su ruta. Su ruta, ¿no? Pues si no chocaran con... Sí, es cierto. Y ellos tienen su ruta. Saben por dónde van, porque si no, pues van a chocar con una montaña. Este... Abajito de la superficie del mar. Sí, sí, les pega abajo. Ándale, y por eso llevan su ruta. Como los aviones también, por donde va uno no viene otro. Cada quien tiene su carretera ahí arriba. Sí, sí. Nunca se van a encontrar... Una con otra. Uno viene por acá y el otro va por allá lejos. Cada quien tiene... No puede ir un avión por donde viene el otro, pues ahí van a chocar. Si chocaron aquí en México, en el aeropuerto, pues imagínate. En el cielo. Chocaron, ¿no supiste? No. Si chocaron en el aeropuerto y dio la vuelta el avión y le pegó al otro y iba a despegar, pues. Sí. Pero pues iba despacito. No, bueno. Imagínate todo el accidente que hubiera pasado si hubiera... Y luego... Acaba de... De una a una... Acaba de salir a hielo, en tierra. De un avión de pasajeros que se despegó y ardió. Y alcanzó a aterrizar. No, a nadie le pasó nada. Un burazo. Pero el avión se quemó, pues. Y no le pasó nada. No, es que se devolvió y la gente, pues, viendo los motores ardiendo. Y se alcanzó a devolverse y a caer ahí. Y el pasaje lo bajaron. De volada. A 100 por hora y ya empezó a arder. Mientras ardían los motores, pues. Sí, sí. Y dicen que abrió el avión, otros dicen que llegaron los bomberos y lo apagaron. Yo no he visto el video. Ajá. Yo no la llevaba hasta un día antes. Y es que cuando yo vine, usted me dijo que estaba bien, pues. Y no ocupaba, pues. Y de hecho, unas personas que me siguió, unos seguidores. Ahí me defendieron de que no, pues, que Isaac le ofreció la ayuda, pero don Víctor no quiso. No te hablé. Y otra, y otra de otros comentarios de que no, pues, que Isaac le dijo a don Víctor que se quedara al rancho, pero don Víctor no quiso quedarse. Ahí para que usted les diga la verdad, pues. Sí, mira, al rancho no me quedé por mis mascotas. Si duro tres, cuatro días fuera de aquí, mis mascotas arrancan para la carretera a buscarme. Como saben que ando por la carretera, van a buscarme y me lo matan los carros. Por eso no, está bien el rancho. Pero nomás por eso no me quise quedar. Y luego ya como traer la medicina y todo, pues dije, pues acá mero. Ya mis perros ahí conmigo y así ya no saben la carretera. Pero mis perros así son tres, cuatro días que duro fuera. Se van a buscarme por la carretera a ver dónde ando. Y ahí pasa que me los matan los carros. No va para dejar claro eso con las personas. Para que no vean que lo hice yo o que no crean que lo hice yo por mala persona. Pero sí, el rancho está suave. Y otra cosa que Isabel me ayudó porque yo le hablé por teléfono. Cuando estaba ya bien grande fue cuando le hablé porque ya ves que tú me dijiste. Pero no te hablaba antes porque todavía andaba pues queriendo superar eso, pues. Pero ya cuando me tumbó todo eso, pues ya fue cuando te hablé. Ya ahí sí ya no, pues ya no podía, pues. Sí, igual don Víctor sabe y le digo a usted también. Pues usted sabe que si le iba a pasar algo, sentirse mal, pues nomás de que me llame. O busco la forma de venir. No, y gracias por la ayuda y a toda la gente le doy las gracias. Y gracias a Dios también porque, pues. Pues estoy a la libre y a ver qué pasa más para adelante. A ver si salgo el año para cumplir 69 años. Bueno, a ver que sí. Aquí le vamos a festejar su cumpleaños o en el rancho. No, pues donde sea, ahora sí, donde sea. El gente que está bien allá. Ah, pues lo va a llevar para aquí. Está suave para allá y. Y, pues no, es que está tranquilo ahí. Hay mucha paz ahí y eso lo aliviano a uno mucho. Bueno, Víctor. ¿Qué le parece si ahorita nos cuenta un poquito de... Es que quiero que nos cuente un poquito de las cosas que ha pasado aquí de terror y todo eso. Porque hace poco grabó un video de terror. ¿Sí oye que nos quiere contar un poquito? Pero, pero, sería para después del corte. Ah, ok. Entonces, sí, nos aventamos a la plática. Sí, de lo que ha pasado aquí, sí. Para que lo vean. Para que lo van a ver en otro video, pues, ellos. Y de lo que he visto por el camino también a cuando recién llegué, que vinieron los paranormal de México. Ok, bueno, pues entonces, si quieren conocer esa historia, para que vean el otro video que voy a subir. Unos dos días o tres días después de este. Para que chequen todo eso de las historias, pues. Porque yo grabé un video, ahorita la voy a explicar. Y para que entiendan el porqué, pues. Mucha gente no cree. Pero, sí existen.